¡Qué bueno que continúan con nosotros! Estamos en la entrevista central del Despertador. Hablaremos del Censo Nacional que se va a efectuar en noviembre y ya se están ajustando todos los pormenores para empezar con ese levantamiento que nos va a arrojar tantos datos importantes como país. Está con nosotros la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, también está Víctor Romero, quien es el director del Censo para que conversemos de este tema. Cualquier interrogante la pueden formular a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Muy buenos días a los dos. Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación, por venir a explicarnos. No, no, no. Como dicen aquí, más a ustedes que la conocemos. Y bueno, vamos a empezar con algo que ha llamado muchísimo la atención de la población, es el anuncio de la Oficina Nacional de Estadística de que necesita unos 35 mil, unas 35 mil personas para ser entrenadas y para trabajar en el censo. Entonces, quisiéramos saber todo. Bueno, nuestra audiencia quiere saber. Así es, así es. Mira, bueno, hicimos el anuncio ya oficial la semana pasada, ¿verdad?, con el señor presidente de la República, de que íbamos a estar con este décimo censo nacional de vivienda desde el 10 al 23 de noviembre. Esto va a significar alrededor de unas 35 mil personas en terreno que vamos a ocupar, sobre todo en su gran mayoría, como personas que empadronan y también en el área de supervisión. Son estas personas que van a estar todo el terreno yendo casa por casa, ¿verdad?, levantando la información que se requiere dentro del cuestionario del censo. y que, obviamente, como tú dices, en este primer proceso, esta primera fase, a través de la página www.reclutamiento.one.gov.do, estamos identificando los primeros perfiles, ¿verdad?, o sea, que las personas se inscriban como para ir haciendo un banco elegible, vamos a estar depurando quiénes están de acuerdo a estos perfiles que tenemos y que luego van a tener que ir a una capacitación. O sea, no es que automáticamente usted se inscribió y lo van a llamar y van a, como para contratarlo ya, sino que hay todo un proceso, ¿no?, de formar a las personas que van a estar llegando a los hogares debidamente para que puedan, entonces, obtener una información de calidad. Sí, a lo mejor, Víctor Romero, nos puede explicar un poquito en qué consiste esa capacitación y qué tiempo les va a tomar. Bueno, la capacitación consiste en enseñar las habilidades que tienen que tener los empadronadores y los supervisores para hacer el empadronamiento de los hogares. Tenemos definido que tiene que hacerse por las localidades, o sea, un empadronador y un supervisor tiene que ser del área donde va a estar trabajando, o sea, no puede una persona de La Vega estar trabajando en Arabacoa, o sea, tiene que vivir en el lugar donde estará trabajando y los contenidos de la capacitación son básicamente las partes conceptuales, o sea, las preguntas que se tienen, cómo se van a abordar las viviendas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo afrontar cada uno de los retos que tiene el instrumento. La boleta central es un instrumento complejo, tiene muchas informaciones que sirven para el desarrollo y el diseño de políticas públicas y, por ende, los ciudadanos necesitan tener dominio de lo que se está haciendo. También otro elemento importante de la capacitación es el hecho de que van a utilizar dispositivos móviles y las personas que van a estar trabajando tienen que saber utilizar los dispositivos, tienen que saber utilizar los sistemas que hemos desarrollado para la captura de datos y tienen, en el caso de los supervisores y figuras superiores, que conocer los mecanismos de controles y monitoreo que se van a implementar para garantizar la cobertura y la calidad de la información que está contenida en el centro. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que la gente en casa sepa si aplica o no para empezar a entrar a la página y llenar sus formularios? Los requisitos varían, depende de la figura que vamos a estar trabajando, pero la mínima como piso sería la de los empadronadores y supervisores. Tienen que ser mayores de edad, portadores de un documento de identidad dominicano para poder, entonces, por ese mecanismo hacer el pago, haber cursado el bachiller, o sea, tener el bachillerato aprobado, y ya luego es aprobarla, registrarse por la plataforma, es un requisito sin ecuanón, y luego ya entonces aprobar la capacitación en la cual le estábamos hablando reciente. ¿Hay un tope de edad? La edad, el intervalo va de 18 a 65 años, es la edad que tenemos para los distintos roles que estamos trabajando en todo el proceso y la operativa censal. Y yo creo algo importante, acotar también en este tema de la capacitación, nosotros también hemos puesto a la disposición un curso en línea que se llama Yo Sé de Censos, ¿no? Y entonces ahí la idea es que también la gente desde ya, tanto para la población en general, pero sobre todo aquella persona que quiera participar, comience a familiarizarse con esos términos. Por ejemplo, tiene cuatro módulos, uno es de Yo Sé de Estadísticas, porque el censo es una operación estadística, no es cualquier levantamiento, ¿no? Y que como decía Víctor, con una boleta que tiene sus complejidades, luego también hay un tema de Yo Sé de Censos, y ahí aprender ese ABC sobre el censo, y luego temas que están relacionados con la ética, ¿verdad?, de la persona que va a trabajar, porque eso va a ser, aunque por poco tiempo, desempeñando una, no es que es un servidor público, pero sí una función en la que nosotros necesitamos garantizar que la persona tenga todo el compromiso y toda la ética posible, ¿verdad?, para entonces ser enrolado en este proceso. Sí, para levantar los datos de manera correcta. Así es. Que no vaya a llenar por salir del paso a lo loco. Exactamente, y que entiendan, a ver, la responsabilidad, ¿verdad?, la responsabilidad que implica ese levantamiento para el futuro, para el presente y el futuro de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con diseño de políticas públicas que estén atinadas a la realidad, ¿verdad?, que está viviendo, pues, cada comunidad, cada sector, cada paraje de la República Dominicana. Las personas que apliquen, o sea, aplican, van a trabajar, ¿cuántos días? Ya dijo que el censo va del 10 de noviembre al 23. Bueno, significa que en esos días va a estar ocupada la persona o desde antes. Sí. Bueno. ¿Y si se le va a pagar desde antes, Víctor? No. Por ejemplo, el entrenamiento se paga. Yo tengo gente que me ha dicho, voy a tomar mis vacaciones para trabajar en el censo. Muy bien. Bueno, el entrenamiento en sí no se paga, pero sí se le da un incentivo a las personas para que pueda cubrir los gastos que va a generar el traslado. Y almuerzo. Y lo demás. Y el almuerzo. Sí hemos diseñado un sistema de pago de viáticos que es posterior a los que concluya la capacitación, se les reconoce esos viáticos. Y en cuanto al periodo que se va a necesitar las personas es alrededor de 28 días. Porque hay unos días previos de capacitación, que es la fase que estamos hablando. Eso es un universo más grande. O sea, no todos los que se capacitan necesariamente van a ser parte del equipo empadronador. Y ya luego el empadronamiento es de 14 días. Pero previo al inicio del empadronamiento hay un recorrido de los empadronadores y los supervisores que tienen que hacer un reconocimiento de todo el territorio que le corresponde. Y posterior a la conclusión del empadronamiento también hay una recogida de materiales. O sea, aparte de los equipos tecnológicos hay algunos formularios que se necesitan recoger. Pudiera haber en algunos casos la necesidad de completar la cobertura por un tema de difícil acceso, de dificultad de un evento hidrometeorológico que se presente. Entonces, pudiéramos necesitar uno o dos días más para completar la cobertura en ese territorio. ¿Cuántos días va a durar el entrenamiento? Si es diario, ¿cuántas horas al día? Porque la gente se prepara, porque le estoy diciendo, he escuchado de personas que van a tomar sus vacaciones para ganarse ese dinerito en el censo. Vamos a hablar de cuánto es más adelante. Ok, bueno. La duración de la capacitación es siete días. En el caso de los empadronadores, los supervisores requerirán dos días adicionales para completar los elementos. ¿Laborables? Sí, y son días calendarios. ¿Laborables? Ah, ¿cábado, domingo, lunes, marzo? Cuando inicia, no termina hasta que concluya el empadronamiento. O sea, cuando esta rueda comenzó, que ya comenzó, o sea, no se detiene. Y son siete días para el empadronamiento, reitero, y nueve días para los supervisores. ¿Cuántas horas cada día? Día completo. O sea, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, el tiempo. Eso incluye toda la capacitación, utilizando los recursos didácticos que hemos diseñado, que son las intervenciones clásicas, pero también utilizando recursos audiovisuales. Y tenemos entonces también prácticas en terreno y prácticas de entrevistas en el aula para que se vayan familiarizando con los instrumentos. ¿Y en qué lugares están esos entrenamientos disponibles? Sí, mira, yo quiero, antes de decir los lugares, quiero decir algo para las personas, ¿verdad?, que nos están viendo y escuchando, que es muy importante el tema de permanecer, que sepan que hay que permanecer de nueve a cinco en un aula, ¿no? Estos siete días para las personas que van a empadronar y nueve días para las personas que van a supervisar, porque luego tú tienes que sacar una nota, ¿verdad? Y esa nota es la que te da, ¿verdad?, un ranking, hace como un ranking, ¿verdad?, de posicionamientos en materia de nota, pero luego también tus aptitudes, ¿verdad?, qué tanto fue tu liderazgo, cómo te comportaste en el aula, ¿verdad?, y todo eso. O sea, no es que usted va a ir a inscribirse por la mañana y le dice, ponerme presente, irme para mi trabajo y volver en la tarde a hacer el bulto. No, eso no es así. Entonces, es como muy importante. Y luego por lo de los lugares que tú nos comentabas, nosotros estamos también ahora en el tema de la estructura operativa del censo, ya se han ido incorporando algunas posiciones. La primera fueron los encargados nacionales, luego fueron los provinciales y ahora vamos a estar con los municipales. Las personas en el ámbito municipal y también a nivel de los distritos necesitan entonces trabajar en localizar aquellos lugares idóneos para hacer la capacitación, ya sea, por ejemplo, y coordinación también con el Ministerio de Educación, ya sean escuelas, universidades, cualquier tipo de espacio que pueda estar condicionado, ¿verdad?, para impartir estas capacitaciones y es una también de las estrategias que se utiliza en coordinación, ¿verdad?, con diferentes. Y yo creo que también en el ámbito de la capacitación, yo creo que quiero decir que también hay un tema muy innovador en la capacitación, como decía Víctor, porque no solamente vamos a hacer una capacitación presencial con temas de manuales, impresos, sino que hemos decidido y viendo sobre todo la experiencia de Costa Rica, a la cual hemos estado también, nos has estado acompañando bastante, poniendo toda esta cosa en materia digital, ¿verdad?, porque como si vas a empadronar con una tableta, entonces de las pruebas que hicimos, que no hacíamos las capacitaciones de esa forma, la gente te decía, yo quiero manipular la tableta desde el inicio, ¿verdad?, entonces también todo ese tema de tener los manuales en las tabletas, se van a imprimir unos cuantos para poder, ¿verdad?, suplir y tal, pero también son de las innovaciones, todo el tema de los conceptos en línea o en pequeños cursos en línea. Estas tabletas se van a adquirir o adquirir, ¿y qué va a pasar después del censo con esas tabletas? Sí, mira, ahora mismo estamos adquiriendo unas 34 mil y tantas, que ya están adjudicadas en este momento, estamos recibiendo ya aquí en el país, ya nosotros hemos recibido porque fueron diferentes lotes, no se compró todo a una misma empresa, sino que hicimos un proceso que permitió no asignar más de dos lotes de seis mil y tantas tabletas a una empresa, ¿verdad?, entonces si una empresa ya ganaba dos, ya había que irse a una próxima. Ya hemos recibido una primera, la idea es tenerlas todas aquí ya para finales de agosto, y la idea que estamos negociando, de hecho ayer recibí a una visita de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una propuesta que me pareció bastante interesante, era que pudiéramos entonces dar, para incentivar sobre todo el uso del estudio de estadística, de la geografía, que son de las carreras que nosotros utilizamos mucho, economía, ingeniería industrial, para que pudieran hacer un programa de darle una tableta a estos tipos de estudiantes, ¿verdad?, que me parece súper interesante, ¿verdad?, vamos a estar como explorando cuáles serían las colocaciones, aun cuando nosotros como Oficina Nacional de Estadística tenemos también una serie de levantamientos, el año que viene tenemos tres encuestas, la de Nogar, la de la encuesta de actividad económica, la encuesta nacional de inmigrantes, que siempre demandan, y como estos operativos a veces van en paralelo, pues tú tienes que tener un número... No esa cantidad, pero... No esa cantidad, pero sí, sobre todo... ¿Y cuál ha sido el costo de las tablets? A ver, ¿cómo fue...? Total, el costo total. Bueno, el costo total de materia de equipos, anda de equipos, porque las tablets demandan como unos 560 millones de pesos, ese fue lo que presupuestamos en... Ahí hay otras cosas como los accesorios, pero yo creo que nosotros del cálculo que hicimos, una tableta andaba alrededor como de 16 mil pesos, ¿no?, con todo y accesorio. Equipado. Con todo y accesorio, eso quiere decir que viene su cargador, su cover, tiene un cover también, ¿verdad?, El protector de pantalla. El protector de pantalla, exactamente, todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero muy interesante, porque cualquiera pensaría que, bueno, viene el censo, se acabó el censo, pero entonces el año que viene son muy interesantes, porque, por ejemplo, esa encuesta de inmigrantes, 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 de saber cuántos inmigrantes tenemos en República Dominicana, cómo ha afectado la situación que vive nuestro vecino país, como si se ha traducido en un incremento más acusado en República Dominicana, ¿en qué mes, cuándo, para cuándo vamos a tener esa encuesta de los inmigrantes? Mira, la encuesta nacional de inmigrantes, en su tercera versión, ya República Dominicana ha hecho dos anteriormente, una en el 2012, una en el 2017, esta es la tercera, nosotros estamos ya trabajando en el diseño, una encuesta, el levantamiento es ya la parte final, ¿verdad? Cuando ya, bueno, no final, la parte intermedia, porque luego va el procesamiento, pero es la parte intermedia, y está planificada para realizarse en el primer trimestre del año que viene, comenzando en marzo, ¿no? ¿Y por qué no se hace junto con el censo todo el levantamiento? No, 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 porque son operaciones distintas, metodologías distintas, como quien dice, no me meclepera con manga, Claro, esto es censo dominicano, de República Dominicana. Y además de que las capacitaciones de las encuestas, normalmente las encuestas, a diferencia de los censos, el censo es un tema, ¿verdad?, universal, masivo, que lo haces a toda la población, y por tanto, no está buscando, no está hurgando, cosas como muy específicas de investigación profunda, una encuesta sí, entonces la capacitación normalmente del personal, la encuesta, te dura de un mes, ¿verdad?, a un poquito más, porque ya hay un personal mucho más capacitado. Con otras habilidades. Claro, con otras habilidades, y en una cosa como la encuesta de inmigrante, pasa aquí y pasa en cualquier lado, los inmigrantes no les gusta dar información, sobre todo si no tienen, si no están legalmente establecidos en los países, entonces, sacarle la información, buscar, Toma más tiempo. Claro, toma más tiempo. Y además identificarlos, identificarlos, para saber, porque es importante saber cuántos inmigrantes tenemos, pero con el censo se va a determinar igual, ya es un avance. A ver, el censo te hace una aproximación, te hace una aproximación, que permite luego entonces, claro, con la encuesta, ser como un referente, pero yo ayer en un programa le decía que uno tiene que ser, a ver, como la condición humana, le gusta a una cosa preguntarle todo, ¿verdad? Y eso no, normalmente no es así, al censo no le podemos preguntar todo, entonces, sí podemos hacer una aproximación, pero no es el objetivo del censo determinar cuál es la población migrante, ¿no? El objetivo del censo es contarnos, es caracterizarnos a la población que está en la República Dominicana. Ya la encuesta nacional de inmigrantes, si tiene un objetivo específico, que es entonces, ¿verdad?, caracterizar al inmigrante bajo una muestra representativa, y por conglomerados, que es la que vamos a utilizar. Bueno, y me imagino, y perdonen que estemos hablando de un censo que va a ser el año que viene, y no de la actual. De una encuesta. Sí, de una encuesta, de una encuesta, exacto, que se va a determinar el año que viene, cuántos inmigrantes están en la industria de la construcción, bananeros, recorriendo el arroz, cuántos trabajan en el café, etcétera, etcétera. En casas de familias, ¿verdad?, como empleadas, porque tienes también el sal, sumamente importante para las políticas públicas. Para las políticas públicas, exactamente. Y volviendo al censo, Vicky, ¿cuánta gente se ha inscrito? ¿Cuánta gente quiere trabajar y participar de este? ¿Y cómo va a ser el proceso? ¿Quiénes van a tener a cargo el proceso de depuración? Bueno, actualmente ya tenemos registrado en la plataforma alrededor de 25 mil personas que han mostrado interés. Y eso es una buena noticia, porque no están concentrados en un punto, sino que, según vamos viendo, los tableros están diseminados en todo el territorio. Sabemos que hay provincias que son más complejas, para uno encontrar personal que le interese trabajar en cualquier tema, pero eso nos ha podido cuantificar y distribuir la cantidad de personas que estamos recibiendo de cada uno. O sea, hay un tablero de monitoreo que nos va arrojando los resultados de esta plataforma. Entonces, tenemos ya alrededor de 25 mil personas que han mostrado interés. Esas personas van a ser sometidas a un proceso de depuración, porque no todos los perfiles cumplen, y luego entonces van a las aulas al proceso de capacitación que ya le mencionamos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el pago por día al que ya haya sido reclutado y aprobado para trabajar en el censo? Y en total, porque la gente está interesada en ayudar a levantar los números, las estadísticas, pero también en resolver el problema económico. En total, si yo voy como empadronadora, que es el cargo más común y el que más personas van a reclutar, en total, con lo que me van a dar en el entrenamiento, ese incentivo, más el censo, todos los días que voy a trabajar, ¿cuánto yo me llevo en esos 28 días en el bolsillo? Es alrededor de 28 mil pesos en total. En total. ¿Como empadronadora? Sí, como empadronadora, porque tendríamos 17 mil pesos de honorario, tendríamos 500 pesos de viáticos diarios para el traslado, para si tiene que tomar un motor, si tiene que comprar una botella de agua, puede hacerlo. Y durante la capacitación, lo que apruebe la capacitación, o sea, lo que se presenten hasta la evaluación de la capacitación, va a recibir 400 pesos por día de capacitación. ¿Y un supervisor? El supervisor, son 25 mil pesos los honorarios, más los viáticos diarios, más los de la capacitación, que es el mismo monto. Casi como 40 mil pesos. No, el supervisor sube alrededor de 30 mil pesos, suben los honorarios. ¿Tú sabes qué? Quiero decir algo de lo que hablaba Víctor, del tablero que tenemos, viendo el tema de la capacitación. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Para qué nos sirven las estadísticas? Porque estas 25 mil personas, un 70% son mujeres. Entonces, lo que te está diciendo, que hay un gran número de mujeres, ¿verdad? Con desempleo lo sabemos, como que el dato nos refleja lo que normalmente la teoría nos dice. Pero sobre todo, en el caso, estamos viendo provincias, sobre todo las turísticas, que la meta que tenemos de reclutamiento va baja. Pero claro, ahí son las zonas donde tú tienes más empleo. ¿Y cuáles son las decisiones que estamos tomando? Es focalizar la publicidad del censo hacia esas zonas, para que entonces la gente se entere y pueda inscribirse, y utilizando otras estrategias, para buscar la coordinación, con asociaciones, con instituciones que nos puedan allá apoyar, a incentivar a las personas a participar, porque ciertamente fue una de las cosas que nos dimos cuenta con las pruebas censales. Nosotros habíamos calculado un total de deserción por país, o sea, un número fijo, pero luego nos dimos cuenta que en algunas zonas, nosotros tuvimos una prueba en Maimón, ahí en Bonao, y una de las cosas que tú veías, es que como un pueblo minero, y hay trabajo, pues entonces conseguir un personal, tal vez no es tan fácil, como lo hicimos en Nizao, que sí había mano de obra, que ya estaba disponible. Entonces, esas son de las decisiones que se van tomando, y que nos ayudan mucho, contar con este avance, de las tecnologías, de la información, y que se van a tener que trasladar, si no conseguir el personal. Sí, porque por ejemplo, las provincias fronterizas, ¿aparece personal? Sí, si han solicitado. Hay montones que ya, claro, ahí hay montones que ya han pasado la meta. Tú sabes que una de las cosas que nosotros vimos, y también por el tema de las pruebas, y lo solicitamos al presidente de la república, y se aprobó en el decreto, era de que también dar licencias a personas del sector público, que están, y de los ayuntamientos, del gobierno, ¿verdad? Que puedan también en esos días, porque como no se puede, la ley no te permite estar en dos nóminas, ¿verdad? Si una persona que está en el gobierno, hubiera querido trabajar en el censo, iba a rebotar. Entonces, previendo eso, de que en algunas zonas, no se va a poder conseguir la cuota, buscamos esa no objeción, y es parte del decreto 420-22, que es en el que declara ya la fecha del censo. Qué bien. ¿Cómo van a identificar a los empadronadores? A propósito de que la delincuencia está haciendo de la suya, y que hay entidades, empresas que han tenido que decir, nosotros no estamos mandando a nadie a tocar puertas, ¿cómo van a estar identificados? ¿A quién le abro yo la puerta en mi casa? Las personas tendrán una indumentaria, que sería los empadronadores, un chaleco como este, una gorra, tendrían su gorra, también un carnet, con el cargo, o sea, si es empadronador, empadronador, si es supervisor, supervisor, y un código QR, para que los ciudadanos puedan acceder a una base de datos, y confirmar con la cédula del empadronador, o sea, el empadronador tendrá su cédula, que tendrá que mostrarla cuando sea requerida, y ya con eso se haría, aparte nosotros estamos haciendo los esfuerzos, con la junta de vecinos, con la alcaldía, para que nos acompañen gente de la comunidad, y las personas son de la comunidad, o sea, usted ahorita manifestaba que en última instancia tendríamos que trasladar, lo que estamos tratando es que ese traslado sea lo menor posible, o sea, a lo sumo, dos o tres manzanas, hay localidades que no se tienen, pero se buscará alguien del entorno lo más próximo posible, por varias razones, uno por el elemento de seguridad, otro por el conocimiento del territorio, y otro elemento también por cuestiones operativas, o sea, para que se le facilite el traslado y todo lo demás, se requiere personas que sean del entorno donde va a estar empadronando. ¿Cuánto tiempo debe durar un empadronador en mi casa? El promedio de una entrevista es 35 minutos, una entrevista con un promedio de 4 personas, 5 personas, son 30, 35 minutos, incluyendo la fase de introducción, y ya la edición de despedida. ¿Cuánto tiempo son? 69. 69. Le puedo brindar jugo, agua, galletita, al empadronador o no pueden aceptar ellos nada de eso. Se supone que entonces más de una hora estará un empadronador. El promedio, según las pruebas, son 27 o 28 minutos el empadronamiento. Según hay preguntas que son cerradas. Y también que luego, a ver, en la curva de aprendizaje te va haciendo, tal vez en la primera o la segunda, en la tercera, tú te tardes más, pero ya una vez que tú adquieras la agilidad, como en el manejo y todo, vas a haber tenido un entrenamiento, pero el entrenamiento fuerte es cuando ya te vas ahí a terreno, entonces la agilidad se va logrando y por eso también el uso de dispositivos para que podamos agilizar todo este proceso. ¿Se le puede brindar a la gente del censo? Le iba a responder esa palabra. La recomendación es que los empadronadores no penetren a la casa, o sea, se queden en la galería, la marquesina, en ese espacio. O sea, nada de sentarse en la mecedora, nada. Sí, bueno, no es recomendable, sobre todo también nosotros cuidando el tema del COVID, entiendo, o sea, todavía estamos como ese tema de, y también la propia seguridad de la persona, de la empadronadora, empadronadora, porque, o sea, uno dice la seguridad de si te van a saltar a tu casa, pero también a ellos se les puede cruzar, como nos pasó en algún momento, que les sacaban los perros a la gente, tú sabes, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de Cristo, y es solo uno por casa. Uno por casa, sí. Sí, un titular de un periódico en el día de hoy me llama muchísimo la atención y tiene que ver con ustedes y otras instituciones, que es que el 64% de las dominicanas que dan a luz lo hacen por cesárea, y solamente 16% de las madres lactan a sus hijos. ¿Cuál fue la intervención de la Oficina Nacional de Estadística en estas cifras? Sí, mira, eso es parte de nuestra encuesta nacional de hogares del 2019, que fue una encuesta con metodología mix que hicimos conjuntamente con UNICEF, y en el cual nos arrojó esos datos, sobre todo también, un alto porcentaje de estas cesáreas ocurren en centros privados de salud. Entonces, es importante cómo se puede ir trabajando con políticas públicas que puedan revertir ese dato. Y también en el caso de la lactancia, aunque fíjate que para la lactancia nosotros lo mencionábamos como un caso positivo, porque ha ido en aumento, ¿no? Entonces, eso también es importante. Era cuatro, era cuatro por ciento. Y ahí toda la... Bueno, yo veía el otro día que el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Salud firmaban un acuerdo para que todas las instituciones del Estado tuvieran las salas de lactancia. En algún momento eso se hizo, pero por una iniciativa piloto, no necesariamente que era una resolución, como es ahora. Vamos a ver cómo eso impacta también en este tema de que las madres, por lo menos que tengan, en el caso del sector público, tengan la oportunidad de tener estas salas de lactancia y tener, verá, poder hacer su... Bueno, y ordeñarse y todo esto, verá, que es parte de este proceso. Pero en 30 segundos, por favor, Víctor Miosotti, ¿cuándo vamos a tener los resultados del censo? Y repitan, por favor, dónde la gente debe de inscribirse, porque están preguntando en nuestro chat en vivo de manera muy intensa. Parece que no escucharon el principio. Sí, mira, repito, la página es www.reclutamiento.one.gov.do. Es muy importante tener la cédula a la mano o sabérsela de memoria, porque es lo primero que va a pedir este aplicativo cuando una entra, porque hace un enlace con la Junta Central Electoral. Y lo segundo, lo que tú comentabas de los resultados, a ver, no todos los resultados, porque el censo da para mucho y hay casi dos años de difusión luego de resultados, pero los primeros resultados relacionados con la población total, la población por sexo y la población por provincias, la vamos a tener en el primer trimestre del año 2023. Ese es nuestro objetivo. Ojalá y así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En la entrevista central del día de hoy. Nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos más del despertador Ecuador. Mañana celebra su independencia y hemos traído un pedacito de Ecuador para acá, para el país. Y atención a Ecuadoriano, porque lo vamos a tener en unos minutos. Continúen con nosotros, por favor. Al regreso aprenderemos con...